Lo que vamos a necesitar para preparar paletas de agua es Un litro de gelatina Como siempre la preparamos Un litro de refresco Y vamos a necesitar Algo para colocar las paletas Lo que vamos a hacer a continuación es Colocar todo el jugo en una olla No es que vayamos a calentar esto Sino para que todo nos quede bien y no se nos salga Ahora vamos a colocar la gelatina Así Ahora vamos a proceder Algo En la mezcla Así Vamos a colocar nuestras paletas en el freezer Ustedes dejen hasta que estén congeladas Porque los freezer son todos diferentes Este es el resultado final de nuestras paletas de agua Así es como nos quedaron Vamos a darles una probadita para ver si nos quedaron bien Quedaron muy ricas No olviden suscribirse al canal Darle me gusta al video y a la página en Facebook Cocina Rápido y Fácil Siempre lean mis blogs y estén atentos a los videos que siempre subimos Hasta la próxima Chao